Ganando el Gran Premio de Japón, Nico Rosberg sube su ventaja en respeto de su compañero de equipo, Lewis Hamilton, a 33 puntos. Mercedes, gracias a la victoria del piloto alemán y al tercer puesto de su compañero de equipo, gana su tercer título consecutivo en la clasifica de constructores. Algo que hace de Mercedes el claro dominador de la época híbridas en la Fórmula 1. También los Mercedes, hay que decirlo, han sido los coches que primero por parte de la federación habían sido encargados de testar este tipo de motorización. Y al final ha sido una ventaja clara por el equipo anglo-alemán que todavía ha demostrado en todas las pistas, en todos los circuitos. Su dominación, su potencia respecto de la competencia. Un Gran Premio, el de Suzuka, bastante entretenido. Antes de la carrera, la novedad de la penalización para Kimi Raikkonen. Tenía que salir tercero el piloto finlandés de Ferrari. Pero el hecho de haber cambiado el cambio de su monoplaza ha hecho así que ha tenido una penalización de cinco puestos saliendo octavo. Su compañero de equipo, Sebastian Vettel, ya tenía tres puestos de penalización debido al accidente en la primera curva en el Gran Premio de la pasada semana en Malasia. Así que la salida ha sido con los dos Mercedes en primera línea, por detrás los dos Red Bull. Y decisiva también otra vez la salida. Mala salida de Lewis Hamilton. Su compañero ha podido salir tranquilamente y mantener el mando de la carrera para todas las cincuenta y pico de vuelta. Hamilton ha deslizado, ha salido mal, ha perdido muchas posiciones, llegando a estar octavos en la primera vuelta. A la espalda de Nico Rosberg hemos visto los dos Red Bull, también Sergio Pérez, que había salido quinto para la penalización del finlandés de Ferrari. Y un Vettel, que ya había empezado su remontada, llegando a sobrepasar Daniel Richardo y el piloto mexicano de Force India. La carrera hemos dicho bastante entretenida, Hamilton intentando recuperar posiciones, lo mismo que Vettel. Lo neumático soft con que han empezado la carrera, casi todos los primeros diez pilotos, han durado muy poco, diez o algo más de vueltas. Después la estrategia ha llevado casi todos los equipos a dos paradas, llevando lo neumático hard, que ha sido lo neumático privilegiado en esta carrera. Único a intentar cambiar estrategia, Sebastian Vettel, después de haber montado lo hard para la última parte de la carrera, ha intentado, por sorpresa, montar lo soft. Esto no ha permitido al piloto alemán de Ferrari de mantener sus posiciones y ha perdido el podio. Claro, el intento de Vettel de probar algo diferente, han durado más vueltas de lo esperado su soft, además con un coche descargado. Pero claramente la usura que en este circuito japonés ha sido, y siempre es, muy alta. No ha permitido a Vettel de estar atrás o al mismo nivel de la vuelta de los otros pilotos, así que Hamilton ha podido mantener la tercera posición y Verstappen la segunda. Buena, buenísima la carrera del piloto holandés, que otra vez, además del segundo posto en Malasia, ha confirmado su alto nivel, sus fuerzas en esta temporada. Su compañero de equipo, ganador en Sepang, un poco más desdibujado, problemas de adherencia, problemas de motor. Un fin de semana bastante negativo por el piloto australiano, que cerrando el Gran Premio en sexta posición prácticamente, ya no tiene opción, si la tenía, para luchar por el campeonato. Rosberg, con la cuarta victoria en la última cinco carrera, está siendo muy centrado, a respeto de un compañero de equipo, que hemos visto, además, este fin de semana, polémica por su presencia y utilizo de las redes sociales. Ayer, ayer, había salido de una rueda de prensa, a respeto de lo que pasó en el último tramo de la temporada, el año pasado, cuando el piloto inglés ganó su segundo mundial consecutivo con Mercedes. Este año, Hamilton ha ganado cinco de las seis carreras que ha podido arrebatar a su compañero de equipo, solo en Europa, aparte Canadá. Y en la primera parte hemos visto un Rosberg muy fuerte ganar las primeras cuatro carreras, después de la pausa primavera-verano, hemos visto la vuelta al cole desde Spa. Un Rosberg muy sólido, pocos problemas, y el hecho de intentar buscar ganar su primer título mundial parece acercarse a falta de cuatro carreras, cien puntos, entre medio. Pero la solidez, la madurez que está demostrando Nico Rosberg, a nuestro parer, no va a ser un problema, en el sentido, no va a tener problemas para ganar su primer título mundial, seguramente muy merecido. Los Ferraris han podido ganar algunas posiciones, claro, si hubieran salido como se habían clasificado ayer en segunda línea, seguramente habría sido diferente el resultado por lo de Maranello. Pero seguramente Raikkonen, otra vez sólido, ha acabado quinto, Vettel, ha sido un puesto por delante de él, y como hemos dicho antes, ha intentado con una estrategia diferente, montando lo neumático más blando de los tres que Pirelli ha traído en Japón. No ha salido el intento al piloto de Ferrari. De los otros pilotos que cierran, que entran en los puntos, como siempre muy sólidos, muy buenas las actuaciones de Force Indias, séptimo y octavo con Percy Hülkenberg. Y no es un caso que Force Indias es la cuarta fuerza de este mundial a la espalda de los top tres equipos Mercedes, Red Bull y Ferrari. Cierran, noveno y décimo, los dos Williams. Otra vez, los de Groves han intentado, acabando bien, haciendo sólo una parada. Como ha pasado en Malasia, otra vez saliendo con los medios, única parada montando el equipo, lo neumático más duro, lo Hard, han acabado en los puntos. Fuera de los puntos, los dos Haas, que habían sido las sorpresas de este fin de semana. Ayer se habían clasificado entre los primeros diez, pero alguna incidencia, algún problemilla a lo largo de la carrera. Han impedido, no han permitido ni a Grosjean, que ha acabado undécimo, ni a Gutiérrez, que ha acabado veintésimo, de entrar en los puntos. Mala, muy mala actuación de lo McLaren. Había llegado en su casa, en la casa de Honda, muy positivo, con las últimas evoluciones de la Power Unit japonesa, con buenas esperanzas, con los puntos conquistados en Malasia y también en las otras últimas carreras. Pero la actuación de Walking ha sido muy pobre. Alonso ha acabado décimo sexto, Button décimo octavo. Esto a indicar que, de verdad, no han llegado a solución los problemas que ha tenido otra vez este año, como había parecido con la mejoría hasta ahora. McLaren, casi a la altura de la mala actuación del año pasado, cuando nos acordamos del grito de desesperación de Alonso, motor GP2, motor GP2. Este año no ha ido muy lejos en Japón de la actuación del 2015. Quedan cuatro carreras, pero ya queda solo esperar en lo que puedan hacer Button y Alonso con un coche que ya, con la mejoría que puede aún tener, no va a conquistar sino otros pocos puntos. La esperanza para Honda y para McLaren es que el año próximo, de verdad, con el cambio del reglamento y con el hecho de que no habrá más tokens, que se pueda desarrollar el motor, de ver una McLaren-Honda por arriba como es previsible, porque si no, será difícil que Alonso quiera seguir con el equipo también en el 2018, ya que, al parecer, el otro día Ron Dennis se ha encontrado con Alonso, prospectando al piloto asturiano una renovación hasta el 2020, cosa que será difícil si Alonso y su compañero Van Dorn no vendrán de tener bajo mano un coche que pueda dar los resultados que ellos esperan. Una carrera al final que ha regalado a Mercedes, el merecido tercer título consiguo de campeón del mundo, a Rosberg más esperanza de acercarse a ese esperado primer título mundial, a Hamilton otra pesadilla, otra mala salida, algo común este año. Nosotros creemos que el piloto inglés ya ha levantado la bandera blanca, luchará seguramente hasta el final, porque hemos dicho que quedan 100 puntos en juego, pero nosotros consideramos que Nico Rosberg tiene todas las cartas para ganar su merecido primer título mundial. Termina la gira asiática, empezará en 15 días la gira americana, con el gran premio de Austin, el de Ciudad de México y el de San Paulo. A ver si en estas tres carreras, Nico Rosberg conquistará lo punto necesario para ganar el título mundial. Así que nos queda que esperar esta dos semanas, próximo apuntamiento, gran premio de los Estados Unidos.